El inicio de un gran proyecto que facilitará la difusión de la identidad cultural se gestó por medio del esfuerzo de ciudadanos con poder político, administrativo y profesionales en la producción audiovisual. El 17 de octubre del año de 1992 se oficializó la creación del cuarto canal de televisión pública llamado Telecafé. Yo he estado en varios momentos del canal, el primero de ellos fue antes de la programación oficial, estuvimos en señales de prueba y los corresponsales de medios nacionales nos juntamos y empezamos a hacer un informativo en la señal de prueba de Telecafé, entonces yo estaba en Pereira en ese momento, mi sede era Pereira de medios nacionales y empezamos a hacer eso. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo era armar una transmisión especial con la tecnología análoga donde todo tenía que ir cableado, era por microondas, era todo cableado, los micrófonos, los apuntadores, era un poco complejo, pero aún así teníamos que ser muchas personas para lograr llevar la señal vía microondas. En ese entonces manejábamos cámaras tres cuartos, Betacam, una de las que más utilizamos, digamos que estuve presente en el lanzamiento de la señal de Telecafé a satélite, yo estaba en misión en ese momento y también estuve cuando se digitalizó la señal de Telecafé, que todo se pasó a formato HD. Y no sólo fue lograr tener un espacio para la emisión a nivel nacional, sino el reto de saber qué producir y cómo llegar a la teleaudiencia, quienes siempre han buscado verse en las pantallas. Al inicio había mucho enlatado, mucha serie norteamericana, mucha serie enlatada, había digamos como programación propia, algunos que resaltaban identidad, cultura de la región, los noticieros, eran tres noticieros, dos en la semana y uno en los fines de semana. Pues al inicio de nuestro canal hace 20 años, cada proyecto no es como ahora que tiene su propio equipo de producción con director, productor, realizador, presentadores y demás, sino que era una producción general en la cual éramos Juan Manuel Arboleda y yo. Yo recuerdo que estaba terminando un seminario de grado en la universidad y un compañero me dijo en Telecafé están buscando un productor para la franja juvenil, se le mide, y yo ah bueno, listo. Y yo recuerdo que cuando salíamos a hacer transmisiones yo recogía cables igual con los muchachos, me gustaba hablar mucho con los directores de cámara, qué hacemos, qué no hacemos, que ellos siempre hacían muy propositivos, entonces eso ha sido muy bello. El primer rol que tuve dentro de Telecafé fue como periodista del noticiero, era la reportera corresponsal de aquí de Manizales, tuve a cargo ya la defensoría del televidente de Telecafé TV y de ahí sí pues como la creatividad, la presentación con otra compañera, nos entendíamos mucho, entonces era recibir las quejas, las recomendaciones, las sugerencias o las felicitaciones por parte de los televidentes. Con cada proyecto, cientos de anécdotas que ha logrado crear lazos de unión y sin fin de experiencias, con cada narración se proyecta el esfuerzo que se debía hacer en el quehacer periodístico de aquellos años de trabajo análogo. Yo creo que la anécdota que me marcó a mí en el canal, en muchas de las que hubo, fue con el terremoto de Armenia, el que destruyó Armenia, el canal, en ese momento estábamos al aire, estaba TVA Noticias al aire, faltaban unos siete minutos para terminar el noticiero cuando empezó a temblar de una manera muy fuerte, el canal tenía sus estudios en un sótano, ya en una casa antiquísima, entonces se escuchaba como desquebrajándose en la casa, se fue la energía, logramos ya retomar un poco el ritmo y montamos una cámara en la recepción del canal y empezamos a transmitir en vivo, una transmisión que duró tres días. Hay una anécdota muy bella e incluye a todo el mundo, incluye a un equipo de trabajo brutal que hacíamos y fue que nosotros alcanzamos a hacer, si la memoria no me traiciona, dos, a lo sumo tres especiales en el reinado nacional de belleza en Cartagena y era viajar un poco de gente, una unidad móvil, llevarla hasta Cartagena y hacer los productos desde allá. En la época en la que yo era periodista, a veces uno es muy proactivo y como con su primer trabajo uno quiere hacer de todo y uno cree que todo lo puede y uno asume y uno tan, entonces tenía que responder por algo y yo lo asumí como una responsabilidad sin que me correspondiera, pero dije no, hay que salir con titulares, hay que salir y resulta que no salió tan bien como lo esperaba, pero de ahí el gerente me dio una lección muy bonita de vida que a veces no es necesario meterse o asumir responsabilidades ajenas para poder salir adelante. Y con orgullo de verdad por el avance que Telecafé ha tenido, los buenos deseos en su cumpleaños. Gracias a cada uno de los directores de cámara, a cada uno de los sonidistas, a cada uno de los presentadores, a cada uno de los camarógrafos, gracias a todos, gracias, o sea no tengo nada más que decir. Agradecerles de antemano a esa audiencia que durante 20 años he sentido muy cercana cuando viajábamos a los municipios, luego cuando ya hacía parte detrás de cámaras de la producción. Ningún canal de otro lugar del país o del mundo va a hacer lo que puede hacer Telecafé por la identidad cultural del eje cafetero. Esperamos que nunca dejen la esencia, que Telecafé es el corazón en la televisión del eje cafetero. Telecafé cumple 32 años y nada, pues sobre todo felicitar no solo el canal, a mis compañeros y a todos los que han pasado por este canal en años anteriores, que han aportado un poco para que Telecafé siga creciendo mucho más, así que nada, un abrazo gigante y aquí estaremos mucho más tiempo. 32 años expresando lo nuestro.